METALFLUG Para que me meten los créditos Que buena intro eh Jejejeje Uy, ya valió cacahuate Ya empezamos Bienvenidos amigos Vamos a andar siempre aquí, transmisión con Pingüinito Gamer Vamos a estar jugando Metal Slug X Y rueguen por nosotros Para que no nos vayan a banear de aquí Entonces, a ver Cambiando la escena Deja, meto los créditos, ¿eh? Va ¿1.50? Te he hecho bien Ah, qué bien Ya sabes que yo soy el que gasta más No, hombre Ya me debes 15 baros de la otra vez, ¿eh? Sí Ok, entonces Ya iniciamos, ¿eh? No, hombre Ya me debes 15 baros de la otra vez, ¿eh? Ah Tienes mi stream en tu teléfono Porque me escuché a mí mismo Sí Bueno, me dejo, me salgo porque así no empiezo a leer Ah, tienes mi stream en tu teléfono Porque me escuché a mí mismo Sí Espérame, déjame, salgo porque así no empiezo a leer Ah, tienes mi stream en tu teléfono Porque me escuché a mí mismo Déjale abajo Porque Espérame, déjame, salgo porque así no empiezo a leer ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estamos en loop? Ah, tienes mi stream en tu teléfono Porque me escuché a mí mismo Déjale abajo Espérame, déjame, salgo porque así no empiezo a leer ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estamos en loop? ¿Estamos en loop? ¿Ya listo? Tengo la pantalla atrás Dyko se va a acabar el tiempo hijin, ay Omar gracias por esas estrellas pero creo que no aparecieron, a lo mejor tengo problemes ahí con esa alerta ya listo amigo porque ya empezó la misión dale pues vámonos ya te escuchas bien alejado otra vez ¿Qué? ¿Ya se trató la palanca otra vez? Ah hombre, estamos empezando bien mal ¿eh? A ver tú dale, soluciona eso aquí y ahorita vemos qué hacemos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame. No, no,ANG producción, fallas técnicas no hombre, no se nos va a acabar el tiempo ya, ahora sí, listo ¿ya listo? ¿seguro? ¿seguro? ya me iba a lanzar a tu screen a ver qué estabas haciendo pero pues ya, vamos a dejar que se acabe el tiempo, mira ya quedan 14, 13 segundos mejor ya para empezar ahorita de nuevo si me escuchaste, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! ahí estás, ahora sí vamos a darle ya listo, vámonos si pues, ¿desalices del Discord o qué onda? vámonos, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Hack! ¡Hack! ¡Hack, hang onto eso! ¡Gracias! ¡Gracias! como que tiene un ligero lag no crees hola majito como andamos bienvenido eso es de otra cuenta diferente verdad soy nueva, si ya me llegó la alerta ahorita aquí andamos jugando con el Omar Sin nada más que como que hoy anda algo apagado como que piensa que aquí Faze le va a dar cuello o algo por el estilo ¿verdad Omar? no hombre donde anda estoy es bien lejos jajajajaja jajajajaja si pues parece que tienes el celular con el disco como a tres metros A verle, agarro el camello Que agarro ese camello Bueno, pues lo agarro yo Órale, cero fallos porque aquí anda majito Sí, no te vayas a poner más nervioso Porque ya siento que estás aplicando la de que me está fallando el internet A ver, subieron muy fáciles los helicópteros ¡Gracias! 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 No, hombre, como que dejas así el camello, eh No, hombre, como que dejas así el camello ahí está hambre acércate más al micrófono no te escuchas casi nada mira aquí majito te manda saludos y dice que que si le mandas un beso y que lo quiere escuchar a majito a majito como ves majito ahora se está conteniendo porque así no estaba allá en la plataforma morada jugando jajajajajaja ¡Suscríbete al canal! Sí, se me hace que se está conteniendo, majito, porque sabe que aquí sí tienes cuenta y que allá nadie lo supervisa en la plataforma morada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. ¿Para ti? Pues todavía sigue subiendo muy alejado. ¡Déjale! no hombre no hombre, no hombre, este, estás haciendo bucle y acá el papu dice que sí estás transmitiendo desde el baño no, espérame, no vámonos vas a agarrar la palaca con la mano, qué, 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 vas a agarrar, qué, la palaca con la mano no hombre, aguanta, aquí no es la morada ¿ya tienes las slaytas? sí, majito, me las habilitaron, este, ¿cuándo fue? el sábado, sí, el sábado cuando me dieron el level up pero, este, creo que todavía me falta algo de configurarle porque no aparecieron las alertas amá, escucho borroso, mételo en arroz, sí, pues, ese Omar se está conteniendo, ¿eh? si no, ahí te invito a ver las repeticiones de allá de la plataforma morada para que veas cómo es allá y cómo está portando aquí, ¿eh? na, hambre dice majito que si te vamos a meter en arroz ¿a qué? a ti ¿pero qué? dice majito ¿qué? voy a magrar que ya no puedas ¿what? espérame a mí tampoco se escuchan las alertas ya, celas de nuevo por el cambio de perfil, ¿en serio majito? yo ya tengo otras preparadas, anduve buscando ahí, este, algo que estuviera chido ¡aay! eso es chido carl de la esquina x 15 15 16 16 18 18 la Me he hecho una limpia cada cosa que me pasa y pues majito. ¿Ya no te juntes con el pingüinito? Creo que alcancé a oír que dice que ya no te juntes con el pingüinito que da mala suerte. ¿Ya no te juntes con el pingüinito? Pingüin habla, le das la espalda, se agacha, mete las bolas en la caja. Necesitamos a alguien que vaya allá al stream de Lomar y le diga que active el micrófono. Recibe tu grab. Ya lo he hecho. Como tu. Bien, bien, bien. Venga, puro guamazo. Buen combo. Con el pingüinito. ¿Qué dice? ¿Que si le presto más monedas para créditos? Vamos a verle aquí al jefe. ¡Hombre! Es que no se sube. Que sirve de algo el robot. ¿Qué hace tu macerdo? No hombre, no hombre, a ver, déjenme lanzo ya al stream de lo madre. No hombre, a ese seguro es el papu, lo mismo dijo acá de ti. Sí, ya dijo que no le hiciste caso. No le iba a mandar el beso. ¿Que le íbamos a qué? A mandar el beso que me pidió. Si, algo está pasando porque yo escucho doble. Ok. Bueno, ya que no subieron. No. 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 ¡Bien! ¡Bien! y ahora sí me mataron ya, ya cayeron y ahora sí no bien, no me estoy aventando piedras no hambre, no hambre, Omar se puede, se puede gracias por ese like amigo estamos aquí dándole un rapto al Metal of LugX y con un amigo streamer se llama Pinguelito Gamer no hambre no hambre no hambre en el dinero ¡Gracias! Gracias Mario, bienvenido, hola mini guardias, bienvenida, gracias por tu like, Mario Dímelo bienvenido, hola, ¿cómo estás Green? ¿quién hay que hacer? ¡Hombre, qué fue eso madre! jajajaja Me retiro a dormir a mí y dice Ah, ¿tú andabas por aquí manjito? Sí, el que dijo ahorita el pingüirito Que ahorita te mandaba un beso dijo Mucho éxito, muchas gracias majito Que descanses Nos vemos mañana Y no se olvide de mandarme el link del canal No Omar, que majito te manda saludos Que ya se va a dormir Nos vemos mañana Sale majito Nos vemos A ver si acaso se oye a Omar Porque casi no se escucha No sé si está buggeado su micrófono O si ahora sí se está conteniendo Bien, bien, bien A ver si el jefe final Sí Pero no, vamos a aventarle todos los misiles No Lo aplastaron aquel No, 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 no Ah, por eso me riendo No manches Sacó las llamas ¿Vieron? ¡Ah, hombre! Ese pingüirito Este... No, él tiene miedo a la muerte ¡Ja, ja, ja! ¡Pengüirías nada! ¡Penchan! ¡No, el pantón! 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 No quiero ni matar, esto es agarrado que no vamos a entrar Mision complete ¿Qué es eso? Básame el control şejeje y yo quiero un último arriver Por eso gracias ¡Gracias! Ya le mandamos un mensaje, yo di mi le de Spectre Bienvenido al Cristian Bien, bien, aquí andamos, divirtiéndose un cuarto con el Omar alias Pingüinito Gamer. Porque ahorita estaba aprovechando para mandarle un mensaje porque casi no se escucha aquí en el screen. Bueno, no sé si ustedes lo escuchen a él, pero lo escucho muy bajito. A eso me puedes confirmar si lo alcanzas a escuchar. Pero ya le dejé ahí un comentario en su stream a ver si ahorita checa eso. Espero que me cuentes amigo, ¿qué tal tú, bien? Ay, loco aquí con el tanque. Ay, ya se hace fe. Nada, pues aguanta, perdimos los tanqueos, no te habías movido tanto. Bien, ya pasó en la primera parte. Ay, por volver a ver a lo más. De una, vámonos. No, 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 no. ¡Láser! ¡Cómo no! Es el Omar Laito de Escudo, mano. ¡Oh, le aventamos una pelada ahí al camarada! no y agarró el láser oh no ya me mataron no puedes destruir el tanque ¿qué onda Miguel? bienvenido gracias por ese like pásale aquí al despapalle para que te rease un rato de las ay no se puede decir esa palabra aquí bueno del despapalle que traemos aquí más bien iba a decir esa cosa pero luego aquí en su carita se porta muy lena que no se te vaya a ir la yoshi mecanizada jajajaja que pes jajajaja ah pues está perdiendo jajajaja jajaja jajajaja jajajaja qué onda se quedó bokeado el botón, aguanten, aguanten, aguanten ya hambre, ya me vas a deber 15 varos de créditos en ese directo de Liss & Hax vemos Mario jajaja dímelo Mario, ¿cómo andamos? a ver, llévate la Yoshi mecanizada Omar ¿cómo ves al Omar el día de hoy eh Mario? yo digo que no es el mismo Omar de cuando anda allá en la plataforma morada, ¿verdad? dímelo Spectre saludos, saludos más es buena sí chate yo dije, no sé qué vamos a ver ya se echaron aquel y no se salió del tanque algo le pasa enamorada a lo maxi pues estoy totalmente de acuerdo con esto será porque siente que aquí lo regaña majito? tú qué piensas qué buen movimiento, nos aventamos ahí con las granadas vamos a cubrir a lo malo que eliminas al helicóptero aguas ahí con el tanque que va a salir mar listo se hizo, si tiene razón mario algo le pasa a lo mar allá en la plataforma morada como que se convierte en el pingüinito maloso ya no, lo vamos a centrar en los pisos solo la gente está esperando yo no sé, mi mano, lo vamos a encargar vamos a escuchar ah, no, 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 no vamos a escuchar que sale a su lado malvados y... ya nos mataron y ahí viene el tren vamos a ver, aquí viene el siguiente que chido, claro también de una vez, como ya no tenemos granadas ¡Uy! jajaja ¡Ah! ¿Qué pasó? No, ya no Listo, ya se hizo Bien A ver, ahí viene el otro ¡Ah, hombre! ese hombre se quedó descansando ¿Qué onda? Iren... y se va a poner a modo picnic ¡Ah! se pasó de lanza, eh ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Listo, ya pasamos ah, el pingüino agarró el láser Katimar, gracias por ese like, bienvenida nooo, ay, sentí que me iban a matar saludos Katimar, buenas noches, bienvenida vas a saludar y compartir, muchísimas gracias Katimar de pura casualidad no vienes de allá del stream de Omar tantos lagazos, tantos lagazos conecto el cargador Omar si tiene como si tienes que me fui de allá, yo me escucho en el stream de él porque ahorita el papu gamer decía que no estaba con mi otro perfil, ah, ok que yo quiero Omar, casi no lo escucho muy bajo si, algo está pasando ahí, y fíjate ya habíamos estado jugando allá en la plataforma morada y estaba yendo todo bien, el audio y todo correctamente pero algo pasó ahorita pero el juego se escucha más que Omar ¿a poco? a lo mejor se le movió algo ahí al OBS de él ¿aquí cómo lo escuchas? el stream ah, qué raro, sí Moisés, gracias por esa compartida amigo abrazo no hombre, santo lagazo, vio ah, qué raro, habla jejejejeje ¿Ya nos rugueamos o qué onda? ¿Qué pasó? Ha sido un poquito más corto el juego que todos, pero sí se distingue Ah, ok. A Omar no le alcanzas a escuchar aquí, ¿verdad? Ya le subí lo más que podía Ah, me ganó Tu voz la calma. ¿En serio? Eres la tercera persona que me dice eso Pero, ¿es una calma tranquilizadora o los mando a dormir? A ver, cuéntame Bueno, me gustó escucharte Bueno, que descanses Capimara Gracias por pasarte que eres creyente No, no escucho a Omar aquí Sí, ¿verdad? Yo también digo lo mismo, que casi no se escucha El auto como que se laggea un poco también, va a haber algunas fallas Calma, bonita, porque me estaba sintiendo con un dolor y ya se me quitó, eres mágico ¿En serio? ¿En serio? Hombre, me voy a ir a dar este, ¿cómo se dice? ¿Terapias alternativas? Voy a hacer un stream de ASMR entonces Listo, ya no matamos Ok, misión final amigos Gracias por ese DJ, Capimara Ah, ¿en serio? No hombre, ¿qué pasó con el Omar? Omar, esto no es Mario Bros Y ya nos volvieron a matar aquí, no hombre Ya escuché la risa de aquel, ahora sí ¿Qué? ¿Con qué? Híjole Sin comentarios Ah, no me fijé de la granada Sí, ese Omar Ah, también me mató De una, vámonos Hay que aprovechar aquí los misiles Bien, 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 bien No hombre, ese Omar me destruye los misiles Se la ganamos Se la ganamos Y a mí también Y a mí también, ya me chuletearon Ah, qué hubo, ¿eh? Se lo aventó Bueno amigos Spectre, nos vemos Es una voz genial Tengo una bonita noche Muchas gracias, Capimara Que pases buenas noches Nos vemos en un próximo stream Enemies chaser Enemies chaser Gracias, bye bye Ok, estamos hasta a primar ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Listo, ya entramos. Ah si, me pegó. Ok. Un arma pescara pescara pescara. Un arma de lazer. Bien, bien, bien. Y ya lo mataron. El rayel láser. nde le Raphael. De hecho un arma pescara pescara pescara, pues, ya la agotó. Si espera, ¿hé? Ahora me pierdes. Su salute JUST 6-7-7-7-11-11. Hasta aquí, aquí está. ¡Vaca-sQue Cof illustrations! Un оружia heavy. Ponencia a la escala en el cuello. Un fuego grande. Un arma aguda grave. Un arma aguda grande. Un arma aguda. Plicción. Un arma aguda. Plicción. Un arma aguda baja, percibida. Un arma aguda aguda. ¡No! Ya se me van a acabar las balas. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¿Y vos lo peguéron a que él no? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Ah, ya! ¡No, ya, ya! ¡Casi no te escuchas! ¡No! 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 ¡Chetos! ¡Ya nos mataron! ¡Ja ja ja! ¡No! 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 y no alcancé a brincar ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ok, segundo el que fue Aquí no vamos al espacio Eh, no, en este no es No hombre, no hombre, yo pensé que se iba a acabar con que le hago esto ¡Chin! Ay, me cansamos de liberar ¡Chin! ¡Ah! Ahí está Vamos a checar algo aquí rápidamente, me he terminado ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa si hay? Ahora sí, se ve en el jefe final, amigos Uy, me sacó otra arma Está bueno ¡No! Y ahí se me alcanza a pegar ¡Dache! ¡No! ¡No! mira no se destruye esa navecita no manchen y espero que una de esas me den el láser, o no darlo mas chido, pero no ah se escapó, iba a meter unas granadas no aquí viene el tanque a ver, de una el ancho no alcanzo a pasar por ahí hola Moises, que anda amigo, bienvenido como andamos ay por fin se logró que andábamos jugando con el omar saludos copilotos de iguala games, hola soy nuevo no lo sé, como que siento como que tienes otra identidad, alguien que utiliza hacks ahí cuando conduce no respeta las leyes de tráfico, se pasa los semáforos digo yo pues, es una teoría mía perfecto ya tiene ganado, como que ya tenemos ganado, a ver como esta eso Moises concredible a ver ay que onda, ahora si ya ta escuchas Omar no hombre, justo a tiempo eh, en los créditos jajajaja jajajajaja no, yo no conduzco ni mis finanzas no lo sé Rick, suena falso eh Oye, ahora me gustan incluso nomás ¿Cuánto? Ya ni viví yo Mambre, pues es que Ahora sí venías jugando así Bien serio y toda la cosa No como allá en la plataforma morada Y así que ¿Tú quién eres, eh? Según yo aquí tenía Un stream para jugar con Pingüinito Gamer, eh Y ese no eres tú Hola amiga, el bizcocho de Ibola ¿A poco por aquí anda el bizcocho de Ibola? No me aparece comentario O solamente que aquí A su carita se le estén pasando algunos comentarios Pero no, no la veo Bueno amigos, pues ya nos aventamos En MetaLs2bX Ahora sí, no hubo tanto despapalle Es más de que estos van a seguir Que van a tener que seguir Allá en la plataforma morada Allá se ponen buenos ¿Verdad Omar? No, la neta sí, allá sí me están muy bien Pero Aquí te estás conteniendo, eh La neta Hola Moisés Yo soy Elvia ¿En serio? Ah, no sé Yo como que pensaba que Copilotos de Ibola Games Era Mario, eh ¿En serio? ¿En serio? ¿Me locuras? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? no hombre, conéctale la batería a la laptop, que diga el cargador no más ríza y ríza en lo mar ¿qué pasó? ¡El nervio! sí, ¿verdad? a ver, ya cerré aquí el fightcade ya me voy, solo pasé a saludar, ok, muchas gracias por pasarte aquí al stream un ratito y por pasar a saludar, que descanses, aquí también ya vamos a terminar también ya nos vemos para la siguiente transmisión no hombre, amare, ahora sí, ¿qué te pasó? me dejas hierro porque tengo abierto acá para mí ok, entonces yo también ya deja corto stream bueno amigos, nos vemos para el siguiente slimcito vamos a tratar de corregir por ahí algunas fallillas con el audio y eso entonces esperemos que ya para el siguiente Metal Slug ya esté mejorcillo esto ¿sale? ¿vale amigos? nos vemos para la siguiente que descansen ahí te mandé a alguien ¿qué pasó? ya contigo te mandé a alguien ¿qué pasó? te mandé a alguien a ver, a ver, a ver, a quién ¿qué pasó? te mandé a alguien a ver, a ver, a ver, a quién no sé, un fantasmita por ahí te mandé de seguro porque ya no es señor te mandé a alguien a ver, a ver, a ver, a quién te doy un fantasmita por ahí te mandé de seguro porque ya no es señor te mandé a alguien bueno, ahora sí deja corto porque ya se puso en bucle esto y ahorita te mando un mensaje Omar bueno amigos, nos vemos para la siguiente transmisión que descansen ee-o